un tema de comprensión lectora acerca de lo que eran los extintores. Entonces, como lo dice aquí, una de las partes fundamentales es que no se debe usar cualquier tipo de extintor, ¿verdad? Entonces, un extintor consiste en un cilindro cargado con una sustancia capaz de apagar el fuego, pero esta puede expulsarse a presión o por una boquilla. El extintor puede ser cargado por una persona y acercado al lugar de emergencia, pero existen diversos tipos de fuego, clase A, clase B, clase C y clase D. Por eso existen diferentes tipos de extintor, ¿verdad? Entonces, aquí pudimos observar las clases de fuego, clase A, clase B, clase C, clase D. La clase A es de materiales sólidos, agua, chorro, que es bueno. Clase B, combustibles líquidos no aceptables, no aceptables y no aceptables. Y así sucesivamente. Pudimos observar aquí que teníamos las indicaciones aquí de un extintor que no servía para realizar este taller. La sustancia que contiene, el modo de uso. En este caso, aquí tenemos que el extintor es para ABC, o sea que el D no es para metales químicamente muy activos. Este era el taller que debíamos trabajar aquí. Vamos, Adrián. El modo de uso del extintor, presiona la maneta, ataca el fuego en dirección del viento, dar la espalda al viento para evitar que el humo y el calor le impida acercarse lo suficiente, echar el agente extintor a la base del fuego, procurando mantener la botella en posición vertical. Los tipos de fuego que combate. El tipo de extintor más frecuente es un apropiado para la extinción de fuego clase A, B y C. Muy bien. Información suplementaria. Encuentra el extintor que anda buscando el certificado por el cuerpo de bomberos. El extintor es una base muy especial para los bomberos, porque es un implemento que se usa todo el tiempo para apagar el fuego, y es un combatiente perfecto. Excelente, excelente. ¿Y hiciste el punto 2 y el punto 3? No, pero ok. Ok. Ah, pero lo podemos resolver aquí. Explica si se podría utilizar el aparato a apagar fuego causado por un escape de cocina en un incendio causado por cables eléctricos de alta tensión. Claro que no, porque está diciendo que es un incendio causado por cables eléctricos de alta tensión. Es importante, jóvenes, saber acerca de este tema de los extintores. Por eso es un tema de comprensión lectora. ¿Hiciste algo de los grafitis, Adrián? Adrián, ¿hizo algo de la página 229? La página... No, profesor. Ok. Le falta trabajar entonces la página 229. Bien, jóvenes, desde la página 240, nosotros hemos estado viendo los tipos de cartas. Más ustedes que son comercio, deben manejar muy bien los conceptos de cómo realizar los tipos de cartas. Ya vimos la carta formal. En la página 240, vimos la carta formal. Vimos cuáles son esos elementos que conforman la carta formal. Tenemos también la carta de felicitación, de invitación, de solicitud. El encabezado, el cuerpo, la carta de solicitud. La vamos a ver en la página 246. Vimos también cuáles son los elementos del memorando. Vamos a la página 246. En esta página podemos observar la carta de solicitud. Lo primero que debemos realizar es preparar un guión, recopilar la información y redactar el documento. A través de este tipo de cartas expresas una qué cosa? Una solicitud a un organismo público o a una autoridad. ¿Qué debo tomar en cuenta para esta carta? Primero la fecha. Aquí va dirigida. Y debe ser una carta concisa y precisa. ¿Ok? Aquí dice Juan Contreras. Me identifico y muy respetuosamente va a exponer. Porque es una solicitud. Va a exponer lo que está solicitando. Vaya la redundancia, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que son las cartas circulares. Como les he dicho a ustedes, necesitaba que trabajaran tres tipos de cartas en su cuaderno. Ya sea una carta formal. Una carta formal. Una carta de solicitud. Un memorando. ¿Ok? Para practicar en su cuaderno de español. Aquí tenemos el lugar y la fecha. Tenemos aquí estimados colaboradores. Dato del emisor. Esta es una carta breve. Bien. Aquí podemos ver las cartas de pedido. Estas son de igual manera el lugar y fecha. El destinatario. El pedido. Pongo respetado. Señor. Dos puntos. Con respecto a su catálogo. Y voy haciendo el pedido. Solicitamos hacer la entrega. Ahí está. Atentamente. Coma. Y el nombre. Estamos en la página 248. Tenemos la carta de cotización. Se pone la fecha. Se pone aquí. Respetada señora García. Y automáticamente se le pone. Destin lugar y fecha. Destinatario. Producto. Condiciones de la solicitud. Y el responsable. Recuerden que aquí va a coma. Bien. Vamos trabajando en su cuaderno de español. Por favor. Redactando. Ya sea tres tipos de cartas. Ya sea. De pedido. De solicitud. De cotización. Una carta formal. O un memorando. ¿Me escuché jóvenes? Vamos trabajando. Por favor. Gracias. 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 Dios primero. Nos vemos mañana. Hay que trabajar en el cuaderno de español. Tres tipos de cartas. Ya sea. Una carta formal. Una carta de cotización. ¿Qué día es que no hay clase, profe? Mañana no hay clase. Pero dijo que mañana. Bueno. En la próxima. En la próxima clase. Bien. Nos vemos. Chao, chicos. Chao. 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 Gracias.